Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo, los tanales que tal, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial, hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo de feliz porque hoy chavales y chavalas, chavalas y chavales, ha llegado la hora y el momento de compartir una cosa muy importante que tiene que ver con la selección ecuatoriana y también con un lanzamiento que hoy la selección ecuatoriana va a realizar de cara a la próxima Copa América. Hoy estamos el día 13 de marzo, hoy es miércoles y hoy aunque es miércoles, aunque es un día central de la semana, es también un día espectacular porque justo en esta tarde de miércoles va a ser cuando Ecuador lanza al mercado una nueva primera y también una nueva segunda equipación para la próxima Copa América. Por ejemplo Venezuela, ya ha lanzado al mercado su nueva primera equipación, también la ha hecho Venezuela de forma excitante, ha lanzado a los venezolanos una nueva primera y una nueva segunda equipación y hoy ha llegado el turno inesperado de la selección de Ecuador, porque yo no sabía que esto iba a pasar, pero hoy he despertado y me he encontrado con que se viene el lanzamiento de Ecuador y el lanzamiento también de la marca Marazón, porque Marazón es la marca que actualmente patrocina a Ecuador. Ya es un vídeo imaginándome la próxima local, otro vídeo imaginándome la próxima alternativa, luego otro vídeo imaginándome la local junto a la alternativa y hoy vengo a hacer en este preciso instante una segunda parte del vídeo que he mencionado, una segunda parte del vídeo imaginario de la próxima primera y de la próxima segunda equipación, porque el vídeo anterior ha durado mucho, tampoco quería que durara una hora entera y por ello he optado por partir las dos partes y por hacer ahora la segunda. Ha durado mucho apoyo al primero, por ello estoy haciendo esa segunda y por ello ahora voy a imaginarme esta próxima equipación de Ecuador de esta manera tan bonita hecha por ROP7OC, porque esta persona en internet ha hecho esto que a mí te lo juro me parece inolvidable y espectacular. El caso es que Ecuador es una selección que está con la marca Marazón y que probablemente va a tener una equipación bastante llamativa durante la próxima Copa América. A mí sobre todo lo que más me sorprende no es que la próxima equipación pueda ser llamativa, sino que la marca Marazón nunca deja ir imágenes de sus equipaciones, es decir, siempre de la marca Díaz se filtra mucha equipación, siempre de la marca Díaz se filtra mucha camiseta, pero de Ecuador nunca vemos ninguna filtración porque Marazón consigue conservar las equipaciones en secreto. Y por ello estamos a tres horas de ese lanzamiento y aún no se conoce esta equipación. Aunque no se conoce, la imagino de esa manera y la imagino súper bien, porque madre mía cómo mola este pedazo de equipación. A mí lo que más me fascina, tío, es que en ella han puesto una franja. Ecuador lleva mucho tiempo sin tener una franja en su primera equipación y aquí han puesto una franja que presenta un azul oscuro y luego un azul, algo más claro, para así poder poner en ella un graficazo. Esto me encanta. El escudo de la zona izquierda, el logotipo de Marazón en la zona derecha con color amarillento y ya este logotipo se pone justo encima de esta franja, ¿vale? Porque la franja comienza aquí y termina aquí. Aquí nace esta franja tan bonita con este graficazo y baja desde aquí hasta aquí. Esto me gusta mucho. Y luego a mí también me encanta ver este filán de mangas y este cuyo, porque en el cuyo y las mangas han puesto mucho azulado y dentro del azulado han puesto círculos en color amarillento. Aquí azulado, aquí azulado, aquí y aquí también. Y dentro de este color azulado han puesto círculos en color amarillo. Y esto a mí, te lo juro, me flipa. Esta mola mucho y luego la secundación que vendría a lo mejor junto a esta podría ser esta que también vemos en pantalla. Esta en este caso me recuerda mucho a una antigua. Yo juraría que Ecuador hace algunos años utilizó una equipación alternativa con esta y por tanto tampoco me entusiasma en el exceso. Aún así, la comento. En esta zona superior han puesto únicamente el azul marino. Aquí azul marino y luego este color se extiende hasta estas mangas, porque aquí, al igual que aquí, hay también azul marino. Luego hay amarillo en las mangas, en el final, amarillo también por aquí y por aquí. Y luego ya vemos el escudo en la zona izquierda. El logotipo marazón ahora presente en color blanquecino en la zona derecha. Y en este lugar es donde se comienza a poner un graficazo horizontal con un color azul más claro. Aquí azul oscuro, aquí igual y aquí igual. Y luego ya aquí vemos un sector horizontal con un azul más claro. Un sector horizontal, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Y a mí sinceramente lo que más me chirría es que abajo, para terminar esa equipación, han puesto un final con otro sector horizontal que en este caso está incompleto. Este está completo, este igual, este igual, este igual, pero este final o este no está completo porque se corta. Es decir, lo han puesto justo cuando esa equipación estaba terminando y por ello no se ve al completo. Y esto a mí me chirría aún así. Mola, la ha hecho ROP7OC en internet y luego esa persona también, aún habiendo hecho esta local, ha hecho esta primera que para mí pega mucho con esa segunda. Esa segunda mola, pero claro, es más lógico poner ahora esta segunda junto a esta, porque esa segunda equipación tiene mucho que ver con esta local que también ha hecho esa persona en internet. Ahora, en esta local vemos que hay lo mismo que antes había de forma secundaria, pero ahora con color amarillento oscuro y con color amarillento clarito. El principal es un color amarillento oscuro y luego ya en este sector horizontal, al igual que en este, que en este, que en este y que en este inferior, han puesto rayas secundarias con un color amarillo más claro. Aquí, primero amarillo oscuro y luego ya el amarillo clarito es el secundario. Aquí hay un estilo pico con únicamente amarillento y luego ya, tanto aquí como aquí, hay un final con azulado y con rojo. Esto me encanta, también me encanta ver este final en las mangas y la equipación mola mucho e iría conjuntamente con esta. Esta puede ser la próxima, según Ecuador, esta es la próxima primera. He comenzado con esta y esta me fascinaba también por este graficazo en la franja. Y ahora paso a esta equipación que ha hecho Steve, ¿vale? Porque Steve ha hecho esto que obviamente presenta detalles bastante raros, porque madre mía, qué gráfico y madre mía, qué cuello. A mí la equipación me gusta por este graficazo, ¿vale? Porque es un graficazo que parece tener un motivo ecuatoriano presente en él. Es decir, esto obviamente tendrá que ver con Ecuador. Esto me gusta, lo veo por aquí, por aquí y también por esta zona principal, pero en cambio odio ver este cuello. Porque en el cuello han puesto un corte y luego encima han puesto un botón. O sea, el botón siempre se pone en un cuello que es clásico. Entonces, a mí el botón me encanta verlo en este cuello, pero luego no entiendo por qué han puesto un corte en el cuello. Es decir, pones aquí el botón y luego encima cortas el cuello en este sector donde pones el botón. O sea, esto es súper cutre y a mí esto no me gusta nada. El short obviamente en color azulado, aquí hay azul aquí también, pero este cuello, joder, esa equipación que a mí en teoría me encanta. Por este graficazo y por este detalle tan bonito con dos colores amarillos. Pero esto tan espectacular, se va a la mierda por este cuello tan feo. O sea, qué cuello tan horrible. Esta me gustaba, pero ahora por este cuello me parece feísima. Y ahora también quiero enseñaros esta equipación que han hecho en internet de una forma bastante cutre. Porque esta equipación a mí no me gusta, ya que en ella han puesto todo en la zona central. Puedo entender que en alguna equipación puedas ponerlo en el centro, porque a lo mejor si lo pones en el centro puede quedar incluso bien. A mí no me gusta nada, pero puedo permitirlo. Pero en este caso no lo permito porque este detalle se puede poner donde siempre. Es decir, aquí no hay nada que te impida poner el escudo aquí y el otro tipo aquí. Por tanto, la equipación no me gusta mucho. Y luego tampoco me gusta, tío, porque esto tan bonito de la zona principal y tan llamativo no se conserva en las mangas. Es decir, si lo pones en la zona principal, este graficazo con azul y con amarillo, lo normal sería que lo conservaras en las mangas, tío. Porque en las mangas solamente hay amarillo y luego hay un final con rojizo y con azulado. Pero este gráfico mola conservarlo en la equipación. Entonces, imagínate, esa equipación tiene un graficazo también presente por aquí y por aquí. Sería mucho mejor. En el cuello hay un estilo polo, que es lo que me encanta. Luego aquí hay rojizo y aquí también las mangas amarillo y un final con azulado y con rojizo, al igual que en el cuello. Hay rojizo y azulado, pero tronco. Ver este corte. Y este a mí no me gusta nada. O sea, el corte no mola. Si lo grafica se conservara en las mangas sería una equipación espectacular, pero no lo es porque en las mangas solamente hay amarillento. Esta la he hecho una persona y luego también vemos, para terminar esta segunda parte, esta equipación que a mí sinceramente me gusta, pero no. Y Sergio, ¿por qué no te gusta? Porque en ella, tío, han puesto unas mangas con un color azulado, pero este color nada tiene que ver con este del escudo. Para mí es necesario, ya que el escudo es este, poner el azul secundario con esta tonalidad del escudo. Es decir, este color del escudo es un azul muy oscuro. Entonces, si quieres poner un azul de la equipación, como has hecho, por ejemplo, en el número, mejor ponerlo con un color azul oscuro. Porque aquí han puesto azul oscuro y luego ya en las mangas han puesto un azul mucho más claro. Es cierto que en esas mangas hay dos tonos de color azulado, pero ninguno es este. Aquí hay azul oscuro, azul claro, pero este color azul oscuro es mucho más claro que este. Es oscuro en comparación con el otro, pero es mucho más claro que este. Y a mí esto no me gusta nada. En el cuello hay color amarillento y luego ya aquí y aquí azul, porque en las mangas hay azul. Y esto era de esperar, ya que en las mangas hay azul, aquí también hay azul. Y luego vemos que en la equipación hay un gráfico. Hay mangas con dos tonos de color azul, hay un final con rojizo y con azulado. Luego un final rojizo único en las mangas, pero en la zona principal vemos que hay un amarillo clarito y luego un amarillo oscuro para poner un gráfico horizontal. Aquí solamente hay amarillo, pero luego ya en esa zona cercana al escudo vemos que hay y que pasa por allí una raya horizontal en un amarillo muy oscuro. Esto me encanta y esto es lo que hoy me he imaginado para Ecuador y también para la próxima Copa América. Son conceptuales, son imaginables y lo son porque aún no se ha filtrado nada de la próxima equipación, nada de lo próximo local ni nada tampoco de lo próximo alternativo. Algo que hoy va a lanzarse y que por ello hoy me he imaginado de esta manera, de esta y también de esta. ¡Qué auténtica locura! Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gole de Sergio, ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas, tío. Ojalá molen esas próximas Recoder, ojalá pronto salgan al mercado y ojalá sean cercanas a las que hoy he imaginado. A mí esta me encantaba, esto igual y esta malo está. Opinad, estad atentos porque se viene hoy lanzamiento histórico y porque hoy Ecuador, junto a Marazón, va a lanzar al mercado algo nuevo local y también algo nuevo visitante de cara a la próxima Copa América. Por ello, este video imaginándome esas próximas camisetas. Os quiero mucho seguirme y hasta la próxima. Me despido. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!